¡Hola Amores y Pan! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bueno, nosotros tenemos una nueva muñeca, está súper bonita, es de LOL Surprise. Aparte que la muñeca está súper original, me encantó su gran estilo dark. La caja se convierte en un closet, me gustó mucho la decoración y bueno, aquí está la muñeca y mira, me encantaron sus tenis, su vestido, su cinturón, todos los detalles que tiene. El color de su cabello está muy en onda, trae diferentes tipos de azules, como azul eléctrico o un azul más claro. En sí está súper bonita, está muy estilizada, me gustaron demasiado sus lentes y aparte todo su maquillaje. Y bueno Amores y Pan, ahora sí me despido, esperándote a súper encantado el video. Recuerda, te quiero mil y nunca dejes de soñar.